Una escuela permanente de adultos que comienza el curso con aumentos de matriculaciones, sobre todo en enseñanza secundaria y alfabetización. También es cierto que ha descendido las matrículas en el curso de acceso a la universidad. El Ayuntamiento de Orihuela aporta a través de la Concejalía de Educación un total de 12.500 euros anuales para cubrir los gastos de la escuela permanente de adultos instalada, como saben, en el Instituto de Enseñanza Secundaria TADER. El Ayuntamiento, como saben ustedes, tiene obligación, tiene dentro de sus competencias el mantenimiento de las escuelas de infantil primaria y también de la EPA. La EPA es una escuela de la consellería, es decir, todo lo que es el profesorado es de la consellería y el mantenimiento del centro donde estuvieran tendría que ser a cargo del Ayuntamiento. En este caso, como ellos no tienen un centro propio, la consellería no ha construido ningún centro en el que poder ubicar la EPA, lo que hacemos es un convenio con el Instituto TADER. En el Instituto TADER, que es donde ellos realizan las clases por la tarde, tenemos un convenio de 12.500 euros donde el Ayuntamiento sufraga los gastos de agua, luz, aparte pagamos la calefacción, lo que es el Ayuntamiento y todos los gastos que podemos y que son derivados de la enseñanza permanente de adultos. Uno de los problemas históricos con los que se encuentran los usuarios de la Escuela Permanente de Adultos es la falta de un edificio propio para poder ofrecer y recibir las clases. Desde hace años, los responsables de esta Escuela Permanente de Adultos de Orihuela llevan reivindicando a la consellería un edificio propio para poder trabajar. En estos momentos se encuentran, como saben, en el Instituto de Enseñanza Secundaria TADER, pero han tenido ya en la última década dos sedes. Se trata de una histórica demanda. En el caso de Orihuela, la Escuela de Adultos, como ya ha contado Rosa, está dividida en dos sedes, tiene una histórica falta de una ubicación fija, entonces ha tenido que ir recorriendo diferentes sedes. En la actualidad sí ponemos unas instalaciones suficientes entre el TADER y la Escuela de Idiomas para poder impartir los cursos que tenemos. Digamos que hay un equilibrio entre las necesidades reales, las posibilidades del centro y las dotaciones que tenemos, sin ser nunca la situación óptima, que sería tener unas aulas que no estuviesen compartidas. Y entonces, en nuestra escuela, el año pasado, se matricularon 983 personas. De ellos, la mitad son de educación secundaria y de esas personas, 188 obtuvieron su título de graduado en secundaria. En el actual curso, la matrícula va a quedar entre 800 y 900 personas. Todavía no está cerrada la matrícula. Hasta el mes de noviembre, en aquellos grupos que queden en plazas, se seguirá matriculando gente, pero calculamos que será un poquito inferior a la del año pasado. El Ayuntamiento de Orihuela tiene suscrito un acuerdo con el Instituto TADER para que los alumnos de la EPA puedan dar sus clases en el Instituto. Asimismo, la Escuela Oficial de Idiomas también acoge las clases de la EPA por la mañana, si bien el Ayuntamiento ya corre con los gastos de estas instalaciones. Además, la Concejalía de Educación tiene un acuerdo con la Asociación de Alumnos de la Escuela Permanente de Adultos para que esta agrupación imparta las clases de inglés para españoles y de español para extranjeros en Orihuela Costa. Las matriculaciones en la Escuela Permanente de Adultos de Orihuela está entre las 800 y las 900 este año, si bien aún se matriculará a alumnos hasta noviembre, en aquellos cursos en los que queden todavía plazas libres. Ha aumentado las matriculaciones, sobre todo, en educación secundaria obligatoria y en alfabetización. La demanda es muy grande, los espacios, como han podido observar, son bastante reducidos y lo que sí que estamos ahí es pendientes de que todo lo que es el recurso material y el recurso humano, que son los conserjes, pues que efectivamente estén cubiertos y podamos comenzar el curso como se ha comenzado en estos momentos, con total normalidad y con todo cubierto. También se ha percibido un incremento considerable de matriculaciones en los cursos de inglés, donde 100 personas se han quedado en lista de espera. También en las pruebas de acceso a ciclos formativos de grado superior, en las que han quedado 70 personas en lista de espera. En cambio, ha descendido el número de personas matriculadas en los cursos de valenciano y en los cursos de preparación para el acceso a la universidad para mayores de 25 años. Para Consellería tenemos que decir que es el curso menos importante. Consellería para las escuelas de adultos, lo fundamental es la educación secundaria, posteriormente el valenciano y los cursos de preparación de acceso a la universidad y acceso a ciclos. Mientras que Informática e Inglés, Informática la Escuela de Adultos no ofrece, lo ofrece la Asociación de Alumnos, son considerados técnicamente cursos prácticamente de ocio y tiempo libre. Quizá una nomenclatura que correspondería ya cambiar tal como está ahora mismo la situación económica. Pero eso hace que, aunque a la gente le cueste entender, nosotros a la hora de hacer un desdoble tenemos que priorizar siempre que no se quede nadie sin su plaza en secundaria a que se queden 100 personas sin plaza en inglés. Al margen de las enseñanzas oficiales, se imparten también en la Escuela Permanente de Adultos cursos de Informática, Inglés, Costura, Teatro, Alemán, Fotografía y Baile. En total hay 510 personas inscritas en estos cursos y 175 en lista de espera.